¿Cómo están amigos de BarKidBG? Sean bienvenidos a un gameplay bastante breve. Yo soy Asher y me acompaña el Alacrán. Muy emocionado de que ya por fin va a salir este tan esperado remake. De R2. R2. Tal vez para cuando vean esto ya está la versión completa y hay otro gameplay. Pero de momento está con nosotros también Lex. Tengo un déjà vu. ¿Ashi? Sí, pero emocionado también. Está con nosotros por supuesto Adder. El mejor Resident. El mejor. Ya ha sido la historia. ¿Aquí también nos vas a escoliar el demo? No, en este no. No, en este va a ser este. Va a ser Light. Oye, también está con nosotros Zeus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta que se nos hizo jugar esta versión. Sí, ya nos hacía falta. Nos la anunciaron hace mucho. Oye, y de Rinconero Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Le salió el bebé. Estoy aquí rinconeando a Zeus. Ay, mamá, los de la luz. Le están abrazando porque les da miedo este juego. A ver. A ver, a ver, entrale a ver qué tal nos lo recibe. A mí sí, este remake. ¿Te dejan leonizar o este? Aquí nada más tienes, o sea, nada más puedes jugar como Leon. Ah, ok. Y viajan justo a la entrada de la estación de policía. Entonces, pues vamos a ver. Oye, yo no me imaginaba a Raccoon City así de gigante, como se ve allá. Sí, no, se ve hasta este tipo... Muy neoyorquino. Ahí está la torre latino, ¿no? Sí, no. Reforma, reforma. Ahí está al lado de Pemex, al lado, mira. A ver. Ah, sí, sí, sí. Vamos a darle, entonces... Tienes 30 minutos. ¡30 minutos! Carre tiempo. Sí, solo dura 30 minutitos. Ah, ok. Le dice que la versión final puede diferir, que solo tienes 30 minutos. Ok. ¿Qué puedes hacer online? Me imagino que es como para retroalimentación, ahí, para Capcom, la verdad, y quizás para el ranking que obtienes al terminar. Ah, ya. Lo que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon, ese de... ¿de qué es la S? De Saúl. Leon, Sergio. Sergio del Valle. ¿Kennedy? Una simple pausa en una gasolina. Ah. Ay, Dios mío, Déjà Vu, tenés razón, Lex. Ah, y se ve mejor el de Play 1, güey. Guau, qué cambio. Sí. No, man. No, sí, tenía razón. Buen tratamiento. No, este es el engine del 7, ¿no? Sí, es el R... R-engine. R-engine. Ah, y puedes correr y todo. Puedes correr con el stick, déjalo presionado el stick izquierdo. Ah, como un Call of Duty. Muy bien, muy bien, por fin. Call of Duty. Pues vámonos explorando, y a ver qué hay por acá. La máquina de esto me viene. No te deja grabar porque obviamente es demo, ¿no? Claro. Ok. Entonces, aquí recoges tus balitas. Ah, que igual solo tienes 8 slots, ¿no? Ajá. Ok. Justamente. Y aquí igual la misma computadora para desbloquear algunas puertas. Ah, mira. Mira esa. Yo quiero ese rasurado perfecto. Esa cara de B&D. No mames. Es lampiño, es lampiño. Guau. Oye, estoy viendo que hasta respetaron una computadora más o menos a dos a los noventas. Sí. A la época, ¿verdad? Y en temas de resolución, el juego está muy cabrón. Digo, no sé en qué... Probablemente está corriendo en 1440p, pero hasta no ver un análisis podemos ver qué tal. Nosotros lo estamos corriendo en un PlayStation 4 Pro y está capturado el juego en 4K. Entonces, así como nos lo arroja el Play, nosotros se los estamos dando aquí en el video. Claro. Te falta, como dices, verle ya la versión definitiva una vez que salga completo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, de cómo se ve, se ve increíble a la chingada, güey. Aquí tienes igual los slots. Qué bonito el menú, ¿eh? Puedes ver el mapa. Me encanta acá el medidor de la salud. Y el todo los momentos. Difuminadito. Ah, mira. Así van a estar. Me muero ya por tener el completo, ¿eh? Guau. Obviamente, sí hay pequeñas diferencias. Sí, esta puerta no existía. Esta puerta existía, pero no de esta manera. O sea, no la abrías de esta manera. Oye, y este, no hay por ahí, este, para poderlo jugar en modo tanque, ¿no, verdad? O sea, todo está hecho así, este... Moderno. Modernito, para las nuevas generaciones. Sí, no, ya no lo puedo ver. Qué miedo. ¿Cómo que asomándose ahí a medio...? ¿Qué es eso, Leon? Aparte estaría, saldría todo ahí en... No, no, mame. Oye, que Leon aquí es bastante joven, ¿no? Tiene como 20 años. Sí, parece que falta algo. Sí, 21 años. O sea, si lo comparas con Resident Evil 600, una diferencia... Ahí, eso no pasó ahí en el verano. Aquí se ha cerrado. Ya me dio estrés. Ah, me dio. Está muy oscuro. Sí, las dos horas es muy distinto. Aquí está más tétrico todo. ¡Uy! Aquí le recomendamos cenar ligero, porque sí... Una de las novedades es esta. Sólido. Aquí dejas presionado el botón y haces ciertas acciones. Esto es una añadida. Sí, sí, es de las nadas. Pero está como todo, este... mojado, ¿qué onda, güey? Sí, está como inundado ahí. Sí, como que hubo algo. Ya se desparramaron los baños. Piti. Vamos, 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 vamos. Ay, vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. No, no. Sí, era eso. Que les dije. Es que así no se fue. Él lo tapó. Ese fue el problema. Ahí estuvo el micro. O sea, por si estabas en el baño y te ponías mal. El barcito está súper similar al del original, cabrón. Aquí vamos a entrar a hacer un poquito de foco. Un poquito de... No, no, no. No, no, no. Yo, sí, 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 en la vida... Sí, pues, pero... Oye, el audio, qué cabrón está, güey. Sí, no, no, la atmósfera y todo. Las pisadas. Uf, a ver ahí. Y parece que no hay nada. No, 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 nada. A ver, le vale a la forma. Oye, como que nada más media hora, no mames. Sí, nada más se da en chance de media hora. ¿No puedes agarrar la manguera? Este, no sé si es por una alburlex, entonces no voy a... Obviamente, güey. Aquí te están gritando, ayuda, ayuda. ¿Cómo vas? Abril. Abril. ¿Tú dirías Abril? No, la neta no. Ayúdale al muchacho. Ayúdale al muchacho. Este compadre en el juego original no sale, pero sí lo mencionan en uno de los dos. Pero, pero... ¡Ah, no mames! Ay, espérate, espérate, espérate. No, pues ya va a sacar la mitad, yo creo. ¡Ah! ¡Bomba! Uy, yo había tenido arrazo. Desde Resident Evil 7 ya no es lo mismo, cabrón, eh. No, no, se quedaron ya traumadísimas las texturas, ¿no? Sí, no. ¿Qué era realismo? Ahí está el realismo. ¡Uy, no, no! ¡Ah! ¡Qué fuerte, brad! Ahí está, por donde se va la... Uno se tripita. Y entonces, tú ya me das igual para juntar. Bueno, aquí se nos ayudó a invertir la cámara, pero bueno. Mejor. Aquí... ¿Juegas invertido? ¿Juegas modo alien o normal? ¡No, no! ¡Ah! Te alcanzó a dar ahí el microbito. Pues ya te infectó, ¿no? Ya, game over. No, este... ¿Y a dónde están? ¿Cuántos son? 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 ¿Cuántos son cuatro, verdad? Sí, lo que sí es que aquí puedes, este, recargar, eh... ¡Ay, cabrón, que era eso! ¡Ay, joder, la chingada! ¡No! Ya están saliendo. ¡Muevele, muevele! ¡No, vista, vista! ¡Cámbeselo! Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Usted es... ¡Ahí! Invítate, aquí nadie me va a decir nada. Con el eje... El eje Y a la punta. ¿Ahí está? Ahí está. Ya, modo avión. Yo también soy avionesco, eh. Porque... Me pregunto cuándo los videojuegos van a empezar a tomar... ¡Ay, guay! ¡Ah, ya salieron! ¡Ya hay variedad de zombies! ¡Ay, ya hay muchos... ¿Tiene la camisa de tierra? Muchachos ahí de... De glorieta insurgente. No, nomás trae la camisa de las que tiene tierra. Se la volvó a tierra, por ahí tierra. Ahí agarra, este... Un refrescito ahí. ¿Tiene el chiste de... ¿Tienes que hacer ese... Salirte y abrir esta parte? ¿Qué vergas es eso, güey? ¿Qué? Estaba ahí manchando la pared. No era sangre, mamá. Qué estrés, qué estrés de tomar. Esto te jalan las palmas. ¡No, no, no! No, no, no. Aquí como en la noche. Aquí empiezo el barro, sí, güey. ¿Quién hay que ingresar? ¿Quién ingresar? Este... Don Ruco. ¡Qué morenito aplastada! Exacto. Ya huevos. Ah, mira, ya cambiaron la cinemática. A menos él no te sacó a la mitad, cabrón. Sí, aquí te lo encuentras en esta parte. Antes te lo encontraste. Allá en su oficina todo... Ya todo moribundo. Ya muerto. Casi. Oye, esa cara de bebé. ¿Qué onda? No, que está basada en un actor, ¿no? También está... Sí, igual la idea de Claire. Y no, ese oficial ya... No, pues la gente... Los fans de Resident Evil van a vivir la verdadera Navidad con esta madre. Y empezando el año. No, no mames. Ya se tardó en transformarse. ¿Cuánto tardaba? Pues no eran casi minutos. Y ya le está diciendo... Depende de la película de zombies. Depende, exacto. Ah, bueno. Bueno, en el mundo Resident más rápido. Sí, en el juego original a este compadre... Te lo topas, ¿no? Te lo topas, este... Ya así en este estado. Ya cuando regresas a su oficina... Ya te lo encuentras ya este... Muerto totalmente. Bueno, se levanta. Bueno, sí. Pero ya han estado zombies. O sea que aquí va a pasar lo mismo. Pues yo me imagino que sí. Sí, lo siento. Este era el demo desde E3, ¿no? Sí, es el mismo. El mismo. Tal cual. Qué bueno que se lo dieron a la banda este... Sí, la verdad. La verdad es que sí... Y es raro, ¿no? Que sean tan generosos, ¿no? ¿Qué era eso? Un pinche como... Una pichancha. No, es el cuchillo. Te da un cuchillo. Qué detalle. Hasta la barba y todo. Sí, ¿no? Hasta el ojo ahí pispireto de... Me estoy muriendo, cabrón. La actuación mejoró... Comparado con el 6... Que es donde vimos a Leon la última vez. Yo sé que este es más joven, ¿eh? Y me gusta. Pues quedó muy bien. No, pues ese se ve que es un... Un rapillo. Sí, estás muy jovencillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillito que tanto está este chidín. Pues sirve más que para atacar. También sirve... Ya verán, ¿para qué? Ah, sí, mira. Y ya lo trae aquí atrás. Aquí, mira. ¿Qué dices? Ah, aquí puedo hacer algo. Oh, ya. Ah, sí. Ah. Sí, señor. Sí, sí, señor. Arribando paquetes, güey, acá. Sí. Pues llegó el de Amazon. Oye, pero vamos a ver. Ah, las pisadas con... Con sangre, ¿verdad? Sí, porque estaba muy pulido el piso y... Sí, estaba muy limpiecito todo y resulta que no, ¿eh? Porque, mira, justamente un cambio aquí en la estación. Es que antes la recepción estaba en la parte de atrás y la estatua estaba en la parte de enfrente. Aquí nos invirtieron. Y esta parte de arriba, este estatua no existía y aquí es un puzzle. Aquí, obviamente, pues no sabemos cuál es la combinación. Entonces, todavía no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más hay por acá. O sea, el diseño de niveles lo mantuvieron casi intacto, ¿verdad? Sí. O sea, como el... El layout. La estructura principal es la misma, pero sí añadieron pequeñas cositas extra. Algunos cuartos, algunas... O sea, como también que los compañeros policías pues dejaban balas ahí en sillones por si te hacían falta. Sí, exacto. Y mantuvieron esto de que tú los combinas manualmente, ¿verdad? O sea, no es que lo logres alimentar y solito las acumula. Otra adición en este remake es lo de las pólvoras, algo que vimos en Resident Evil 3, que podías combinar y para hacer balas. Aquí lo añadieron. Vamos a ver, por aquí se abrió. Este cuarto también es exactamente igual, nomás se añadieron cosas como las banditas y cambiaron la... Un poquito más de detalles. Porque el detalle está... Este de Busto lo cambiaron en mi lugar. ¡Busto! Aquí está tu 420. Ah, ok. 420. Uf, 420. Hierba verde. Hierba verde. 420, señora. Pues así venía originalmente, ¿no? Antes aquí había un baúl, aquí ahora no hay nada. Pero sí, los cuartos de grabados sí siguen existiendo. Y otra cosa, pues... Uy, cabrón. ¿No aparece ahí el carnage? Uy, hijo de la chingada. Ay, hijo de la... No. No, mami. No. ¿Qué te dices? No. Me den, compadre, ¿qué le pasó a este compadre? Ah, no me den. Eso, eso, vele. No me den, no me den, no me den, no me den, no me den. No, no me den, no me den. No, pues provecho. Ah, pinche garrasso que le dio. Está mega gordo, güey. Bervinsky, güey. Su cara de niño. Y digo, aquí lo... Acaba la de colgar. El colgado aquí está. Ah, lo empalaron. Por la boca. Ay, eso, che. Oye, tranquilo, tranquilo. Necesitamos la... Mira, aquí está padre que te pongan el logotipo del tipo de llave que necesitas, ¿no? Porque cada llave tiene un emblema diferente. Pues era, ya, baby. Ey, vete despacio, hijo de la chingada. Pues esa comisaría era hacer tijoslán. Oye, esas garras, esas garras. El detalle del garras. Ajá. Che, no, no, mami. Pues yo no más ahorita porque lo estoy viendo con ustedes, cabrones, porque... ¿Qué es este ahí que puedes tirar? ¿Te puede salir? No. No, nada más es para sumar. En este, en el remake, puedes recolectar estos como tablas que puedes colocar en las ventanas para que no se metan las ventanas. Ah, puedes tapar. Justamente, en el juego original podías hacer algo parecido para tapar las ventanas. Con los muebles, ¿no? Ajá. No, con, cerradas un circuito y cerradas como las cortinas. Aquí pones tablas porque si en la historia adicional, bueno, en la complementaria... ¡Ay, hijo de la chingada! Ay, señora, buenos días. No, hoy no, hoy no, queremos agua. Todavía tenemos... Sí, ya entró, ya entró. ¿Qué, ya se escuchó? Sí, ya entró. La tarjeta, llave. Mira, pero la de las armas. Mira, la, la, este, ahí, el NFC. Lo peor de todo es que sí nos va a agarrar el Carnage, porque ya debió haber salido y no salido. Ahorita seguro va a ser un pinche asustazo. Ay, cabrón. Ya sé, o sea, están jugando con nosotros, cabrón. Sí, porque ya había entrado, ya se oyó que entró. Uy, cabrón. ¿Comisaría de policía? No, 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 bueno, mira. ¿Esto también es nuevo o que ya puede estar jugando a la compra? Esto sí es nuevo totalmente. Sí, pero aquí está su contado. ¿Aquí me está tocando? ¿Aquí me está tocando? La máquina aquí, si quiere un chesto. Tiene hambre, tiene hambre, sí. ¿Qué gordito? Se ve que es de Panto 42. Y justo, justo esta, mira, aquí está la pólvora. Igual te dice cómo usarla. Ah, mira, ahí está. Aquí te dicen los tipos de municiones que puedes hacer. Ahí está la escopeta, la pistola normal, la matrialleta. Y demás, ¿no? Algo que eso, que te digo, eso lo añadieron en 300 y lo retomar. No, tiene un putero de tal. No mames, tierra. No mames, tierra. Ay, quita sea tierra. Tierra quiere que alguien se cambie aquí, güey, no. No, no, espérate, tierra, no. No, no, espérate, tierra, no, güey. Mira, era el reporte del Elliot, el que se murió con el cheto. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Era de ese. ¿Ya está? Sí. ¡Guerre, guay, 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 guay! Ah, te agarró. Ya te puso en amarillo. ¡Muy tarde! ¡Oh, niño! Ah, mira. Ahí se le quedó. Lo tiene en el pecho. Lo tiene en el pecho. Y se le quedó ahí en el pecho. No puede recuperar. No puede recuperar. No le voy a mandar esto. ¡Ahhhh! ¡Ya sale! No, vellamamás. Le va a pasar el dulce. No, aviéndote ahí la latita. Se defendió, chido. Te va a salir, güey, te va a salir. Acá te lo montamos, güey. Tontan, tontan, tontan. Tu cusillo, tu cusillo. Tira la puerta, diles. Ahí se quedan, pendejo. Sí, sí, sí. Sí, lo puede recolectar, le gusta. Ahí está. El otro, güey. Ah, es con el gordax. ¿Por qué no enseñaron? Mirad, el gordaxo trae buena capa de protección. Los impactos... Quedó sentado, quedó ahí como borracho. Está chingona, hay que recuperar. Ah, ¿tiene una línea tu cuchillo? ¿Tiene una duración? Parecía, ¿no? No estoy seguro. Mira, puede dar una línea. Cúrate, cúrate, cúrate. Las veces que lo puedes usar, tal vez. Sí, tal vez. Esta caja fuerte igual... Ay, cómo quitaste el culazo del gordaxo. Ahí está. Sí, sí. No, no lo... ¿Son diferentes? Ah, no. ¿A qué crees que olía ese panto, tierra? Este, olía como a pizza. A donas. ¿Por qué olía a pizza? Sí, de que se había secado así. De que se limpió la grasa en el panto. De que había tragado sin servilletas. Ahí está grabado. Hijo de la chingada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Carga, carga, carga. Tenla, tenla cargada, este, preparada. Y casi no te dan balas, güey. Eso está cabrón, güey. Aquí tenemos tres miserables, ¿verdad? Sí, recupera toda la esencia de los primeros, güey, que eran. Ajá, súper bonito. Cuídalas porque... Eso, eso se lo, se lo, este... Chulearon mucho, fíjate, al juego. Igual este puzzle es nuevo. No, pues un chingo de cosas, por lo que veo, güey. Es para abrir los casilleros, pero... Lo que te digo, que es la novatada de... Se tomaron mucho más libertades que el primer Resident Evil, remake, ¿no? Sí, aquí totalmente. Pues ya es 3D, ¿no? Ya es para una generación. Creo que a la gente le va a encantar, no importa si es... La primera vez que lo juegan o la... O la, este... Veinteava. Creo que la banda lo va a perder. Más seguridad. No, ese es el verdadero. Ahora, lo que sigue es Dino Crisis. Ay, mire, ya está el detalle de traerla. Sí, Dino Crisis estaría bueno. La vuelta no... No sé si haya... Si, abajo y... ¿Abajo y...? ¿X? Debe de tenerlo. ¿Era bajo X? Justo. Si no te hubiéramos dicho, a ver. Si era bajo X. Espérate, espérate. Dice, no trae brazo, pero ahí viene de... ¡Penecio! ¡Ah, no mames! Le volaste la gorra. Apenita, mire, ayer. ¡No mames, lo mató a medio vuelo, cabrón! ¡El cuchillo! Sí, el cuchillo, el cuchillo. Ahí está. Ah, mira, ¿ya visteis que tiene menos uso? Sí. Pero no, pero sí son como consumibles. Ajá, que le puedes usar a mi máquina. ¿Cómo? O sea, ¿el cuchillo también se va chingando? Ajá. Sí, así, tiene una barita ahí abajo. ¿Eso quiere decir que te vas a hallar a lo largo del juego? Seguro hay tipos. Sí, seguro que te hallas varios. A ver, tierra, este, ¿cuál es el...? ¿Qué hiciste? ¿Preventa? ¿O qué fue? ¿Cómo? Preventa en Amazon. Ay. Este, ¿tú, Lex, vas a ir así día de lanzamiento? ¿O qué vas a...? ¿Cómo va a proceder? ¡Ay, joder! ¡Ah, su madre! Y ahí está, ¿no? Vamos a ver, entonces seguro va a entrar. ¡Eherbita, erbita! Ay, joder, ch... También habrá que ver cuál es la mejor versión. ¿Cómo es el de... Sí, claro. Pero pues tiene que ser día uno. Mira, aquí estas son las tablas que te digo. ¿Ah, esas son las que puedes poner? Las que puedes poner, vamos a ponerle... A ver. Al chavo. Para que no se meta. Para ayudarte a ganar tiempo. Sí, güey. No, pero güey, lo que le tomes es una foto. ¿Qué es su... Se ha retrocaído para... Ay, pues yo ahí escuché como... Como que le decían... ¡Uy! ¡Olga, tío! ¡Tierra, güey! ¡Ya! Notos leyendo hierba y todo asustándonos. Así de... ¡Güey, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás de ti, güey! Tras de ti... Tienes pesado la pólvora, igual ya no lo hago. Sí, probablemente la pólvora lo voy a hacer. ¡Pólvora! ¿Te acuerdan en Nemesis que la pólvora lo era todo? ¿Tienes lucecita? Ah, un poquito de luz. ¡Qué bien! ¡Apágalo, no seas joto! ¡Otra pinche pólvora! No, balitas esas que ni qué. Que hacen en una cabana. De hecho, no tengo cuatro buenas. Y yo que tú me cambiaba la camisa de una vez, ¿no? ¡Ahí están las... Las rojas, las burambilias. Que más bien parece rosita. Parece burambilias. Burambilias, exacto. Esa combinada con la verde sí podías, ¿no? Sí. Sí, de pinche logra. Te hacías un primo y ya nomás fumabas y chido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, el primo! Ahí sí parece que le vas a entrar, pero... Se dice... Los negativos contienen pruebas. Mantén siempre abajo. Sí, ahí puedes encontrar negativos y revelarlos. ¡Ah, sí! Sí, eso igual en el juego original te encontrabas fotos y le revelaban. Cuidado, cuidado. No era opcional, ¿verdad? Totalmente. Pero... Pero sí, tú y cabrón. ¿Tú y cabrón? O sea, te pueden salir donde sea. Sí, sí, sí. ¡Hijo de la chingada, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡No es más sangrada! A Carnage ya que nunca lo viste, ¿verdad? No, ya no. Y eso es lo que me preocupa, que seguro nos va a salir ahorita de... ¡Hijo de la chingada! ¡No mames, tierra, no! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto, man? ¿Qué necesitas la...? Me imagino aquí unas pinzas para girar el... Un mestizo en una llave estiliza. O que aguanten nomás rápido. ¡Ay, hijo de la chingada! Ahí va, ahí va, ahí va, güey. ¡Ah, ya estaba muerto! Aquí, ¿quién sabe cuál sea la combinación? Ponle hijo. Hijo. ¡Ah, estás en la puerta! ¡Ah, ya está en la escopeta! Pero traes tu escopeta descargada. De hecho, la voy a equipar y voy a... Ah, ¿dónde está, dónde está? Aquí está. Acá. De una vez, ¿mejor cargarla? O hacerle tipo Terminator. O, fato, es de la cadera. No seas de pistola descargada. No seas de pistola descargada, güey. Ten tu rifle cargado, güey. Sí. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Dale, dale, dale. Ten tu rifle cargado. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, ahí con la muchacha. Prima, la muchacha. Ah, pero mira, ese traía. Vamos, vamos, a ver. No sé si se ven de los que... No se voy a parar. Vamos, vamos, a ver. Porque se ve que todavía trae el microdito. ¿En algún Resident Evil hay zombies niños? No. No. No, según yo no. ¿Ahora no? De hecho, es muy raro también en las películas, ¿eh? Que lleguen a sacar zombies niños o zombies desnudos. O muertes de niños también, ¿no? Bueno, sí, la sabe. A mí me creo que me trabó la mucha borjas con el niño que en el alcantarillado como novata. Oye, a mí me da miedo. Ay, cabrón. Qué miedo eso. Oh, la llave. ¿Por qué? Es los únicos niños. La planta, la planta. De esa es la planta roja, yo creo. Pues voy a tener que usar. Los únicos niños tenebrosos que recuerdo son los de Dead Space. ¿De Dead Space? Ah, no. Ojo, el gato. No más de esos. Necesito dejar algo. ¿Y la amazoniza que... Está aquí luego abajo. Está aquí luego abajo. Pero vas a ver, no voy a entrar en el de abajo. Ay, cabrón. Ay, hijo de tu madre. Chavo. Mira, chavo. Es que pinza el nombre de esta. Es que pinta el nombre de esta. Está chino. Ay, cabrón. No, 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 no. Bajas bien... Eh, bien confiado. Maripepas, güey. Dale, dale, dale. Vamos a escopetar. Ah, qué malo. Ah, qué malo. Ah, qué malo. Ah, dice, no, todavía. Parece pistolita. Aguanta otra. Qué buena sangrada. Su madre, cómo se le despellejó el... Ah, la verdad, quedó así como en posición. Perrito. Y algo que hay que mencionar es que ya las transiciones entre puertas, pues ya son inmediatas, ¿no? Ya no hay carga. Ya antes era para irse a hacer los tiempos de carga, pues aquí ya no necesitas. Ay, joder, la chinga, pero qué mello. La pólvora. La pólvora también, yo creo que no me la vamos a... La hierba roja de oro le hacen el feo, ¿eh? Es que muchas veces cuando lo traes sola, no tiene más escopetar. Combinada esta mano. Ay, salió la mano. Sí salió la mano peluda, ¿eh? La mano peluda a las 10 de la noche, güey. Aguas, aguas, aguas. No le abro, no le abro, no le abro. Pues está completamente diferente. Un poco, sí, un poco... Te digo, esta locación de aquí arriba es... Es extra, sí, ese piso no existía. Este piso no existía. O sea, sí existe un tercer piso, pero esta parte no. Ahí va a estar tu tío, el carnage. ¿Pero qué? ¿Qué te está vibrando? Con nada al control, ex. Ahí va a estar, ahí va a estar. Ahí va a salir el pinche carnage. No, no. Pinche suspenso. Sí, ya sé. ¿En la tablita? En las fotos. No, chas, te está troleando el juego así de... Todavía no. Todavía no. No hay nada. ¿Qué? Es que... ¡Ah! Oye, bueno. Creo que se asomó por la... Ah, no, es la asombra. ¿No? No. Es que sabemos que va a suceder algo, güey, pero no en qué momento. Yo ya no puedo. Ya no. Ya. Por acá. Pero lo importante que eran las diarias. A cualquier superviviente. Ah, sí, se dice los leakers, que son ciegos. En el juego original es igual. Tienes que ser... Acuérdate que tienes la vuelta de 180, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo era? Abajo y... X. ¿Abajo y X? Abajo es con el que corres. Ah, entonces... Cuatro. Ahí está. Ese giro rápido creo que lo implementaron... En el tres. En el tres, ¿no? Sí. Sí, creo que no era... No, sí, sí, sí. Era donde estaba la muchacha el... Ah, sí, pues sí. Ay, joder. Yo traigo la llave. Yo traigo la llave, entonces vamos para... Oye, y entonces... ¿Y si no lo acabas en la media hora? No, si no lo acabas en la media hora, pues te pierdes ahí de... De un teasercito del... Del juego que te... Que es inédito, ¿no? Ah, bueno, hasta este momento donde estamos grabando. Sí. ¿Has hecho ese nuevo? Apúrate, Adrián, apúrate. No, creo que llevamos que unos 15. Más o menos. De hecho, 25 llevamos. Bueno, pero desde que empezamos el... Ay, cabrón. Vamos a regresar. ¿Dónde era? Por acá, ¿no? Ay, hijo de la chingada. Yo ya me perdí. Sí, yo también. Sí te pierdes. Yo ya no sé dónde era. No era por aquí. En medio creo que se abre, ¿no? La puerta de ahí. ¿Cómo te lo aprendes ahí, hijo? ¿A la izquierda? Ay, chingada. Ay, chingada. No, no. En medio de... O sea, aquí a la izquierda y hay como una puerta, según yo, ahí. ¿Dónde? No, pero aquí era para... Ah, sí, 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 claro. La oficina donde... Y acá, aquí justo hoy cuando usas la llave, de hecho. ¿Dónde, dónde? Aquí en esta puerta. Ay, hijo de la chingada. No. ¿Eh? No. No. Ah, chinga, regresas al mismo lugar. Correcto, chavo. ¿Cómo para qué te sirvió dar la vuelta? Él era la llave, porque la llave te da más accesibilidad. Ah, otras puertas. Otras puertas, sí. Mira quién llegó. Ah, la Claire. Ah, mira. ¿La conoces? Ah. Era todo un laberinto esa comisadía. Sí, de hecho. Imagínate. Como no se hacen dar vueltas. Ajá. Se la maman, imagínate. Esta madre es el peor lugar para... Y bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Ahí? ¿Qué? Ahí mero, muchachos. ¿What? ¿Qué? Ahí se acaba el demo, muchachos. ¿Qué? Ya, ya. Ya, Resident, dame más. No, no, no. Ah, se maman. ¿Qué te pasó? Ahora sí que sin albur me dejaron picado. A ver. Pero, este tizercito que está... Oh, película completa. Está padrísima, tiz. Ah, mira. ¿Este? Qué guapa. Qué guapa, Wong, eh. Claire. Claire está muy guapa también. Uh, cocodro. Ya, la verdad. No, no mames, tierra. Esto lo está pasando, tierra. Uy, güey, no, sol. Espérate, espérate, espérate. Uh, wait, 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 wait from Alpha Team. Uh, Merce, no? Ah, es el único que sobrevive. No, falta Tofu. Exactamente. ¿No es cierto también? Sí, la verdad. Ahí está. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, de una vez. Sí, 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 queremos. Sí, 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 sí. No, no es cierto. Espérense mucho. Este, gracias a Adro. Gracias a Alex. Ustedes, amigos. Gracias a Lala Crank que estuvo en los controles. Zeus, que ya se hizo poposita. Sí, sí. Este también, por ahí, este, te irrita el susto. Banda, yo soy Asher y, pues, esperen la cobertura de Resident Evil 2 muy pronto. Si no es que ya está, cuando vean este video. Para este momento. Denle, denle. Cuídense mucho, vayan por su Resident Evil 2 y, por supuesto, pon al lado. Bye. Adiós. Adiós.